El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas les presenta saludos moteros al pecho y uno arriba Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Defensor de la familia y el transporte de la comunidad Hoy tenemos mucho material para que ustedes estén pendientes del programa Y porque vamos a hablar de los taxistas a raíz de las muertes y los atracos que han sido víctimas los taxistas en estos días que han resultado heridos y otros muertos en Pidecuesta otra mujer asesinada por la intolerancia y por la cobardía de los hombres que se la dan de macho porque esa señora con una hijita de nueve y de quince años no quiso seguir la relación de noviazgo con el tipo entonces el tipo la cogió a cuchillo y la mató. Ella trató de salir a pedir ayuda en la calle Las dos hijitas delante de las dos niñas de quince y de nueve años este desgraciado la dejó tirada y la dejó sin mamá Los maestros del sindicato de educadores de Santander y de toda Colombia hoy protestaron exigiéndole al gobierno nacional, departamental y municipal que cumplan con lo ordenado por la constitución y la ley que no le están pidiendo nada regalado sino que cumplan con el tema de la salud, de las prestaciones sociales, de los traslados y del pago oportuno a los maestros La condena a muerte por el sistema de salud colombiano de Camila Aguavara, la bombanguesa que luchó contra el sistema de salud, contra el ministerio, contra el gobierno y que hoy tiene como un cobarde al ministro de salud quien debe estar remordiéndole la conciencia y soñándose teniendo pesadillas con Camila Aguavara porque le negó el tratamiento oportuno mediante tutelas y otra serie de cosas a esta mujer santandereana abogada que tuvo el atrevimiento de manifestarse en contra de toda esa porquería de sistema de salud que tenemos que ponen una tutela para que le den un examen, para que le entreguen un procedimiento médico donde un especialista, bueno cualquier enfermedad de alto costo o lo que sea además de la tutela falla a favor de uno, falla a favor del paciente pero la EPS le mama gallo porque es un negocio que tiene montado con esa ley 100 que propuso Álvaro Uribe en su primer mandato que fue el que acabó con la salud de los colombianos y muchos ponen Álvaro Uribe como si fuera la panacea y eso no es cierto Álvaro Uribe y el rata que estuvo de alcalde aquí condenado por eso, por robar Iván Moreno Rojas, cuando fue ministro de salud fue el que propuso esa ley y se aprobó en ese gobierno entonces, aquí desacatan, las EPS le incumplen hasta la justicia y la justicia no pasa nada aquí ve a Rafael Horacio tres días de cárcel por unas cositas delicadas y él apeló y aquí no pasa nada porque yo sigo campante en mi puesto, dice el director de tránsito de Bucaramanga que tristeza no, pero bueno, de todo eso tendrán que darle cuentas a Dios y como dice un dicho popular, Dios no paga ni con palo ni con rejo, sino en el mismo pellejo o sea, si no es a mí, a alguien de la familia de esos desgraciados que hacen esas cosas terribles bueno, comenzamos mil taxistas, solo mil de 12 mil, pero especialmente los que trabajan de noche son los que van a tener el botón de pánico, un que va conectado con un sistema satelital los botones de pánico serán entregados e instalados en los taxis tan pronto se tengan los datos de los mil conductores con el que dará inicio el proyecto esta semana es la última para que los compañeros se inscriban es abierto el programa para todos los taxistas que quieran acercarse a la oficina de A su Poder Amarillo a la cooperativa, hagan su inscripción o con Campolías Gómez o Carmelo Guerrero para que se vinculen y se les instale el botón este programa, de acuerdo a lo que hemos hablado con el señor gobernador estos se instalarán a mediados de marzo, ya deben estar estos botones instalados estos aparatos electrónicos permitirán que los taxistas den un aviso oportuno a las autoridades al verse en una situación de inseguridad eso tiene un sistema satelital con un sistema de GPS que llamamos que el botón va en un lugar secreto del carro que usted si tiene una sospecha o va atracado usted oprime el botón y una vez el cuadrante de la policía le llega porque está ubicado el vehículo en cualquier parte que se encuentre entonces la policía en el espacio de dos o tres minutos porque ya hicimos la prueba, le llega al vehículo Los mil botones ya se encuentran en la gobernación de Santander listos para ser ubicados en lugares ocultos de los vehículos pero es que desde cuando vengo anunciando espérenme peino como dice el gobernador de Santander desde cuando vengo anunciando el botón de pánico y yo le sigo mamando gallo a los taxistas que los taxistas pues no votaron por mí ¿qué tal eso? y lo triste es que un veedor ciudadano de los taxistas yo reconozco a Campoelías Gómez como un buen líder pero hay un veedor ciudadano que dice que líder de los taxistas que fue candidato al consejo y que hace politiquería y que va a hacer politiquería con esos botones de pánico y no se lo va a entregar a los taxistas que trabajan de noche sino a los taxistas de una tal asociación que trabaja en el terminal va a hacer politiquería barata y sucia porque va a acomodar solamente a sus amigos como los taxistas que tengan el botón de pánico no todos qué tristeza ¿no? él pelea por lo de él por lo de los demás le importa cinco bueno qué cobardía la de algunos tipos la de algunos hombres que cuando una mujer le dice no quiero vivir más con usted o no quiero seguir siendo su novia el tipo tiene que agredirla tiene que pensar esta frase estúpida y machista si no es para mí no es para ningún otro qué cobardes como si no hubiera sido una sola mujer es que hay tipos que son tan machistas que quieren así ya no haya sido la mujer ya no es solamente la mamá de sus hijos que quieren o se creen dueños de esa mujer y son cobardes y son brutos y son bestias porque se olvida que esa mujer es la que le dio el amor es la que desfiguró su cuerpo por darle unos hijos y se les olvida también es tan bruto y tan bestia que esos hijos necesitan una mamá pero primero vamos a motos y motos para que usted compre una motocicleta nueva de cualquier marca Kawasaki KTM Kinko o cualquier otra ¿en dónde enéis? en motos y motos compre la Auteco Boxer la que no le gusta la gasolina compre también la Auteco en motos y motos que le acceda a su crédito fácilmente hay viabilidad inmediata le hace realidad el sueño comprar la moto Discovery 125 motos y motos también le permite comprar a usted en el 2015 la Auteco Fly 125 la Auteco Agility 125 no, esa no esa no porque ya se acabaron los sodas ya los sodas no son no son gratis entonces ¿en dónde lo pueden conseguir? en motos y motos ¿en cuáles direcciones? ¿en cuáles direcciones? bueno, no está pasando quíteme pónchame a mí entonces porque ya en Florida Blanca Piedecuesta Girón y Lebrija que ahora sí el cobarde este que en Piedecuesta porque una señora separada que tenía una hijita de 9 y otra de 15 años no quiso seguir siendo la novia de él o el pelito del tipo que solamente llegara por Ñongo Ñongo pero no llevaba nada no era un tipo que estuviera pendiente de ella sino quería solamente pues en la casa todo gratis todo y no aportaba entonces como la señora no quiso seguir siendo la novia de él el tipo la cogió a cuchillo y la mató delante de sus hijitas al parecer por negarse a continuar su relación sentimental la mujer fue atacada a varias puñaladas que la llevaron a la muerte muchísimas muchísimas porque ella estaba muy desangrada ya claro la niñita estaba abregando la levantada ella estaba en la grada en la grada ya última ya bajando ella quedó ahí en la grada bajando porque como eso es un apartamento un segundo piso el crimen fue perpetrado por la pareja de la víctima quien se negó a la decisión de su compañera estamos muy alejados de los cimientos de Dios demasiado nosotros hoy por hoy el mundo está completamente acabado con toda esta violencia porque nosotros no pensamos sino en el mundo exterior afuera lo que hay de la alegría momentánea del mundo pero nosotros no buscamos de Dios las hijas de la mujer dos menores de 9 y 15 años presenciaron el hecho con gritos con gritos alertaron a las vecinas de lo sucedido bueno yo estaba aquí en la verja como es decir adentro cuando yo sentí los gritos yo salí y yo salí corriendo y cuando ya yo día y de aquí yo vi que el tipo salió pero yo solamente lo vi de espalda más nada y yo inmediatamente yo pues corría auxiliar a la niña el agresor huyó tras asesinar a su novia el cuchillo que utilizó lo arrojó en la misma vivienda los restos mortales de la víctima permanecen en el instituto de medicina legal no el tipo le dio y él salió no decir no dio tiempo de nada grave no que cobarde que desgraciado que maldito pero bueno de todo eso le tendrá que dar cuentas a Dios yo tengo que sacarme los papelitos porque tengo que saludar a los televidentes que siempre están pendientes de nosotros a los amigos de la estación de servicio la bomba EDS La Rosita al Catire al Chiqui a las señoras que también trabajan allí saludo a Motero también saludo a Motero en Quirón en el rincón de Girón para una hermosa señora que siempre está sintonizándole y que le gusta el programa Impacto hermosa bonita la señora se llama María Teresa Bantilla saludo también en Arrayanes para Luis Alberto Varderrama Arrayanes 2 creo que es en Florida Blanca a mi amigo Rafael Caricatura Valdivieso a Ferley y a Juan Andrés OTV que nos están sintonizando al transporte y turismo seriedad y cumplimiento viajamos a toda Colombia a Yamil Uribe Martínez y a su esposo Henry Márquez Rueda que nos están sintonizando saludo a Motero mis hermanos que Dios me lo siga bendiciendo le siga llenando de mucha sabiduría de paciencia para soportar a veces el abuso de algunos policías torcidos que empiezan va los señores de los carros blancos que son transporte intermunicipal legalmente constituidos con planilla de viaje con contrato de viaje hacia cualquier municipio o sea que hay parte de Colombia oiga yo no sé por qué los policías de carreteras algunos no todos porque algunos son verdaderos señores que respetan el uniforme y que engrandecen y son amigos en la vía del conductor no enemigos pero hay algunos que son ratas que hacen quedar mal a esos buenos policías y que actúan como delincuentes porque empiezan ¡Ja ja! quieto ahí oríllese planilla de viaje pero cuando lleva todo lo de planilla de viaje bien entonces le hacen sacar elementos de seguridad le muestran que el instintor tenga las fechas correctas que también tenga el botiquín de primeros auxilios que los cuadros que los triángulos reflectivos bueno todo todo bueno y después como el señor lleva todos los documentos la planilla de viaje bien como lleva todo el regla bueno de seguridad el kit de seguridad el kit de viaje entonces ya empiezan como un centro de revisión técnico-mecánica direccionales ponga altas ponga bajas frene ta 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 le miran las llantas que tenga la profundidad y cumple con todo y no hayan como partirlo porque son unos ratas desgraciados miserables unos policías pero esos ratas muertos de hambre que empiezan a joder a la gente cuando va viajando en su carro o en su moto uno los ve que viven en un barrio por allá con los ratas llevando del bulto la familia llevando del bulto uno cree que con toda esa plata que le roban a la gente amenazándolos y es que ni siquiera los parte sino los amenazan de que les van a partir uno los ve y la familia vive mal los chinitos barrigones buchiestapados igual a las viejas para ir todas gordotas y con una ombliguera aquí arriba eso uno ve a esa gente mal por eso Dios no castiga ni con palos ni con rejos sino el mismo pellejo ratas miserables motos y motos ya saben donde los encuentran en todas las direcciones bulevar santander carrera 20 para que usted se compre una vallada una pulsa una quinco una kawasaki una ktm motos y motos los mejores descuentos créditos con mucha facilidad motos y botes le hace realidad el sueño de tener su motocicleta nueva en pie de cuesta en la calle 11 622 en lebrija en la calle 12 931 en quirón en la calle 45 con carrera 26 en el barrio de la libertad por la carretera antigua florida blanca la carrera 31 ahí al lado más acá de la plaza satélite del sur al lado del puente peatonal en la carrera 27 con 52 en todas partes están motos y motos para que compre su motocicleta nueva motos y motos le ayuda para que usted capitalice y en vez de pagar 160 mil pesos que valen los pasajes de metrolínea para usted para su esposa y para su hijo mensualmente usted paga la cuota de la moto y al final cuando termine de pagarla tiene un capital grandísimo así como hablamos con mi amigo Rodolfo Hernández saludo motero para Jennifer Mendoza que nos está sintonizando y que le gusta el programa dice José buenas noches que tenemos una duda es verdad que a partir del 2 de marzo hay pico y placa para todos todo el día sí señora todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche pico y placa para todos van a perjudicar hasta los dueños de carros porque no ponen pico y placa solamente en el sector donde se están ejecutando las obras donde está el trancón dígame el morro rico que trancón hay en el norte que trancón hay de la quebrada seca para allá que trancón hay el alcalde está perjudicando a la gente ¿por qué? porque quieres tener motivos para que los policías torcidos o los agentes de tránsito le saquen plata a la comunidad y cuando no le saquen plata pues que le saquen multa y que esa multa pañan para tránsito para poder pagar porque estamos en un año electoral entonces tienen que buscar muchísima plata para poder pagar la campaña política del alcalde de los concejales de los doce de la coalición de gobierno eso es así aquí quieren perjudicar a la comunidad haciendo siete obras al mismo tiempo tranquila Jennifer eso es pura mamadera de gallo pura jodera Jennifer Mendoza que nos está sintonizando en Florida Blanca también Miguel Ángel García en el barrio Campohermoso en el sector primero de mayo y a la hermosa Karen García que nos sintoniza en Bogotá hay una espectacular y voluptuosa nena yo pensé que era modelo y no tiene pinta de modelo es hija de familia es hija de una familia bien la mamá es casi igual a la hija hermosa alta bonita y se le ve una cara joven bella al papá también ellos son fieles televidentes de impacto ella se llama Giselle Galvis está en este momento sintonizándonos en vivo a través de www.canaltvc.com.co si quiere colóquenme en la claqueta todos los días puede verlo de 9 a 10 de la noche en vivo el programa impacto en www.canaltvc.com.co ahí puede ver impacto si usted no tiene UNE canal 79 Telmes canal 82 o si no tiene las parabólicas ahí lo puede ver por internet conéctese ahí lo puede ver le ponen soniditos le ponen los parlantes para que escuche todas las barrabasadas que dice José Velázquez seguimos en impacto qué es lo que dicen los maestros del sindicato de educadores de Santander qué pidieron porque es que aquí el gobierno piensa que los maestros trabajan con hambre que los maestros les regalan las cosas en la tienda que el pasaje de bus se los regala que el arriendo se los regala que los servicios los regalan aquí el gobierno es así tanto el municipal como el departamental le mamá gallo a los maestros y ni se diga el gobierno nacional que tiene abandonados a los maestros a su suerte y no tienen buena salud por parte de las EPS desde el parque Santander y por toda la carrera 36 del centro de Bucaramanga empleados del sector público marcharon para presentar simbólicamente el piego de peticiones 2015 en el sector educativo se destacan cinco aspectos entre ellos la gratuidad de la educación y la nivelación salarial en tercera instancia que se descongele de una vez por todas como lo tiene hoy como lo está remitiendo hoy el gobierno nacional con el estatuto docente en el escalafón docente de los compañeros nombrados en el decreto 1278 del 2002 y que este año no les ha permitido ascender tres que se resuelva de una vez por todas el problema de salud que tenemos nosotros en Santander que literalmente se están robando la plata de la salud de los maestros y de todos sus beneficiarios y el quinto que se cumplan los acuerdos que el año pasado se firmó entre el gobierno nacional y el FECODE en la marcha también estuvieron presentes integrantes del sindicato del SENA quienes piden mejores condiciones para los contratistas en el momento no tienen ninguna garantía laboral no tienen unas condiciones de trabajo decente en ninguna parte del país aseguran que la fórmula actualmente en el servicio de enseñanza es por cada cinco contratistas un funcionario de planta total en el país son más de 25.000 contratistas contra 6.000 de planta la manifestación culminó frente a las instalaciones de la gobernación justa lucha de los trabajadores estatales en defensa de su justo pliego de peticiones por eso por eso yo felicito a los directivos del sindicato de educadores de santander al presidente armando luna a nadie otra zona a pedro a quique a reinaldo el abogado bueno los abogados todos los dirigentes buenos del sindicato de educadores de santander de los maestros saludos en quirón el rincón de quirón ya saludamos a mario teresa mantilla saludamos también a un amigo de la carrera 17 que le gusta ver el impacto eso es en el barrio ricaute mire si usted vive en el barrio ricaute hay una carnicería me gusta como vi esa carnicería con asexia total los cortes de carne bien puestecitos bien hechecitos la cadera de frío bien refrigerada la carne o sea usted ahí no va a comprar carne mala compra carne de primera ahí mismo en su barrio en el barrio ricaute saludos a carne fina el pato carne pollo cerdo vísera a wilson javier luna que nos está sintonizando en carne fría es el pato también para mi amigo un vidal medina el hombre que arregla los estados las farolas de la moto vial saludos montero mi hermano dios me lo siga bendiciendo por ese gran servicio que le presta la comunidad seguimos qué es lo que tiene que decir la familia los enfermos las personas que muchas veces se ven afectadas porque la EGPS son unos desgraciados juegan con la plata de nosotros el gobierno de Uribe lo que hizo fue enriquecer un negocio que se llama de la salud la intermediación antes de usted llegar a cualquier hospital a usted le tomaban las radiografías le hacían los procedimientos y había que operarlos lo que le hicieran de una vez ahora no ahora usted tiene que que le autorice la cita médica que la cita médica no se la dan sino cuando usted ya se ha sanado ya para qué que a usted le aprueba los echamos y la cirugía ya cuando está para morirse usted pone acciones de tutela para que le den el medicamento para que le hagan el procedimiento así lo mismo que le pasó a Camila Guavara la joven abogada santandereana que murió víctima en Medellín víctima del sistema de salud colombiano que la mató el mismo sistema de salud que la mató el ministro de salud porque se negó le negó la tutela y apeló la tutela donde ella exigía que le hiciera un trasplante de médula para superar el cáncer no se lo quiso aprobar para que la EPS le autorizara en Estados Unidos el procedimiento donde ella ya le habían hecho algunos procedimientos al papá de Camila Guavara lo mataron los guerrilleros por cuando él trabajaba en Ecopetrol pero a la hija se la mató el mismo gobierno el ministro de salud se la mató el sistema de salud se la mató el gobierno ¿por qué? porque no fueron capaces de exigir el sistema de justicia porque aprobaban tutelas porque cuando le interponía tutelas como las interpone cualquier colombiano enfermo que necesita un procedimiento rápido aprobaban tutelas y desacataba las EPS entonces le mamaban gallo a la justicia entonces uno volvía iba donde el juez a que le hiciera la acción de cumplimiento a favor mío y en contra de la EPS y la EPS seguía mamando gallo la EPS seguía burlándose de la justicia no metían a la cárcel a los gerentes ni nada no aquí seguía hasta que mataron a Camila Guavara que así fue como la despidieron hoy en una funeraria de Bucaramanga con flores blancas familiares y amigos de Camila Guavara la joven universitaria que libró una batalla contra el sistema de salud en Colombia fueron llegando a la funeraria a los olivos donde permanece el cuerpo de Camila como un homenaje a su tenacidad a pesar de su enfermedad estamos viviendo lo que Camila anticipó venía a morirse a Colombia se cumplió fue una premonición de ella desafortunadamente estaba condenada el sistema la había condenado a las múltiples recaídas que había tenido en total tres eso era algo ya difícil de salir sin embargo ella con su lucha con su nos hizo creer a todos hasta los familiares nos convencía de que iba a salir y es que Aguavara siempre se mostró como una joven luchadora una persona extraordinaria con unas cualidades desde niña disciplinada con unas ganas inmensas de ser muy importante de poder transformar el mundo que nos deja mucha muchas enseñanzas a nosotros como familia y con la gran fortaleza de que en solo 25 años logró notarse hasta la sala de velación también llegó Caterine Araque quien sufrió de un linfoma y siguió a la joven Camila al punto de identificarse en muchas ocasiones con ella por la falta de atención de la EPS un poco si me identificaba porque a veces en mi caso se demoraban en autorizar los medicamentos entonces bueno por esa parte me identificaba con ella y por otra parte ella decía en los en el twitter decía que se sentía ya cansada ya sin sin ganas y pues yo relacioné directamente con lo que yo pasé porque yo a veces me sentía así como que ya me di por vencida ya pero pues gracias a mi familia que era la que me apoyaba seguí adelante Camila será un ejemplo de la situación por la que pasan miles de colombianos lancé cámaras y alarmas confía en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lancé cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quibición con lancé cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lancé cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 10 seguimos en impacto defensor de los motociclistas saludo moteros Giselle Galvis bella en Bogotá que nos está sintonizando junto con su familia con su mamita y su padre no se nos olvide que Lancet cámara y ese alarmas vaya pasando el comercial si quiere conoce más información acerca de lo que tiene Lancet de cómo poder asistir Lancet en unión con Hikivision te invitan además conoce nuestro nuevo listado actualizado con los mejores precios del mercado y con nuevas referencias pensadas para ti en la sede de Lancet cámaras y alarmas centro comercial bucacentro local 337 y 3383 tercer piso y también en el centro comercial gratamira local 211 Lancet cámaras y alarmas le invita a tener la seguridad de su empresa de su negocio de manera más segura desde su celular y por internet vigilando su empresa negocio o residencia seguimos saludos para Edgar Serrano mi gran locutor de voz comercial que nos sintoniza mi amigo Víctor Enrique Rueda Zapata también que nos está sintonizando que dice Víctor Enrique excelente lo del desenlace del atraco donde mataron ese rata que llegó de Medellín a robar la bomba del Tiger mejor con más bajas del lado del perezoso que no quiere trabajar saludos José Velázquez Pereira saludos Víctor Enrique Rueda Zapata a su papito y a su mamá también aquí en Bucaramanga Víctor Enrique Rueda Zapata al igual que mi amigo Lirio Mantilla está en la ciudad de Cartagena moteros en Cartagena Edgar Serrano dice felicitaciones muy especiales mi amigo José Velázquez por entregar cada noche el mejor programa para la familia Giselle Galvis de Bogotá también dice te felicito por tu programa lo dice María Diana Ríos también María Ríos gracias por ese ángel que eres José John Rock Fonseca excelente programa me lo veo no me lo veo en vivo por cuestiones laborales pero veo todos los videos de los programas en Youtube saludos moteros grande eres José grande Dios grande es el Dios Todopoderoso a quien debemos toda honra la valencia y honor a propósito de grande Dios un pastor de una iglesia cristiana que se llama Ciudad del Reino está invitando a un gran seminario que se va a realizar mañana el pastor Juan Carlos donde lo tenemos por aquí el pastor Juan Carlos de la iglesia Ciudad del Reino dice que que es lo que dice una actividad que tendremos mañana en la noche o sea mañana viernes un foro llamado desafíos del hombre postmoderno quienes son los tres grandes invitados panelistas van a ser el diputado por Santander Carlos Alberto Morales un hombre cristiano un hombre de Dios también un empresario muy reconocido a nivel nacional el doctor Luis Fernando Contreras dueño y empresario de Matachos y entre otras empresas un hombre de Dios el apóstol de Jesús Jesús Díaz trataremos temas desde sus perspectivas y aprendemos mucho sobre sus experiencias el foro llamado desafíos del hombre postmoderno la iglesia Ciudad del Reino está en la calle 37 al ladito de la carrera 33 ahí está iglesia Ciudad del Reino saludo motero para todos bueno a propósito del cáncer de Camila Guavara hay todos los padecimientos que tiene que subir la gente con estas EPS que negocian con la salud alcahueteados por el gobierno y como el ministro que le legó la tutela y que debe lo debe estar apareciéndose el ensueño debe tener pesadillas con Camila Guavara y con todos los enfermos con los muertos que él ha ocasionado siendo ministro de salud por una sancionada a las EPS que le maman gallo y a la justicia también los jueces que no hacen cumplir las tutelas ni las acciones de desacato en Santander son 1588 personas las que murieron el año pasado solo el año pasado de cáncer muchísima gente por Dios los niños que están enfermos los niños que han muerto víctimas de cáncer porque cuando les autorizan los tratamientos o cuando ya las acciones de tutela y los desacatos los han hecho cumplir ya para qué ya se han muerto ya no sirve de nada esta enfermedad no da tregua en Santander 1588 personas murieron por cáncer la mayoría habitantes del área metropolitana de Bucaramanga lo más grave es que en el último año 54 menores fueron diagnosticados con esa enfermedad y padeciendo problemas para ser atendidos por las EPS lamentablemente nos gustaría decir que sí pero no es así digamos hay matices en el cumplimiento hay algunas EPS que cumplen que son cumplidoras que hacen el esfuerzo pero la gran mayoría de las EPS están en un porcentaje bajo de cumplimiento el problema grave para los enfermos de cáncer es que las EPS no cumplen con ofrecer un buen servicio médico a los pacientes con esta patología que puede llevarlos a la muerte digamos que más argumentos es el tema económico digamos Colombia tiene un modelo de servicios que se hace con cargo a una UPC promedio año y pues obviamente las enfermedades de alto costo como el cáncer pues consumen finalmente mucho de esta UPC entonces la primera digamos excusa que plantean o el primer factor diferenciador es la insuficiencia de la UPC para manejo de las patologías de alto costo Según datos de la Secretaría de Salud en el departamento murieron por cáncer de estómago 202 personas 161 por problemas en pulmones y 90 mujeres por cáncer de mama increíble pero las muertes son terribles yo creo que para seguir con el mismo tema es que yo quería pasarlo del tema de los niños en periodismo de cáncer pero bueno vamos mejor con lo del tema de Metrolínea pero antes permítame saludar a Giovanni Lavoz ortopédico Nueva Generación que también nos está sintonizando lo mismo al gran locutor Wilson Hernández Carrizosa y saludo motelos también para Jennifer que es bueno Jennifer que nos está sintonizando pero mire usted un bus de Metrolínea conducido por una mujer quizá las señoras iba chateando con el teléfono quizá llevaba mucho afán que se hacía chichi la vieja de todas maneras una señora una abuelita se quiso bajar de Metrolínea los riesgos por eso usted no se suba a Metrolínea compre motos motos y motos mejor porque mire esta conductora cuando la señora se iba a bajar le cerró la puerta la cabeza le quedó aprisionada y un brazo y el bus arrancó y arrastró a la señora cuando ya la gente le gritaba ole ole los pasajeros la señora no paró solamente cuando el bus paró frente a un concesionario de carros fue que le dijeron mire que usted lleva presionada la cabeza a una señora y lleva el cuerpo por fuera va colgando del bus pues que pasó abrió la puerta y como cuando botan un saco de papas al piso totazo que se dio la señora que fue lo que pasó ella es Beatriz la mujer de 75 años que quedó atrapada por la puerta de este bus de la ruta P6 del sistema de transporte masivo la puerta de la salida de Metrolínea llegando a las 55 con 27 que pasó quedó presionada y que pasó esto me quedó presionada la cabeza y el brazo derecho en la puerta entonces del golpazo esto se pude sacar la cabeza y quedé pero quedé presionada quedé como un pollito cuando lo cuelgan de un ala según su relato el bus era manejado por una mujer una señora ¿y ella qué pasó? ¿por qué no paró? porque yo no sé sería que no estaba pensando ¿quién sabe? no paraba y eso grítale y grítale los pasajeros y mi esposo también y no le paraban bola dice que ella no la vio porque tenía el espejo torcido o sea ellos deben estar preparados para tener el bus en buenas condiciones y lo mismo para personas con discapacidad la señora fue arrastrada por cerca de 10 metros y el bus solo se detuvo al escuchar los gritos de los demás pasajeros le decían pare, pare, pare eso le gritaban los pasajeros y mi esposo y no paraba me arrastró ahí como 3 metros 2 metros por ahí así y gritan y salieron los señores de ahí de enfrente donde venden carros nuevos y entonces ahí sí otra situación que fue objeto de crítica es que en lugar de llevar a la señora a un hospital o llamar a una ambulancia la condujeron a la estación de Lagos y después al hospital de Florida Blanca y la dejó y le dijo a ella ella iba con con mi papá que se bajara y que se fuera en un taxi para la ardila Lule y sabiendo que mi mamá estaba con muchas varias equimos y no se podía casi mover al final su familia remitió a la Foscal donde fue atendida en debida forma lo que les digo es que tengan por ejemplo retrovisores en la parte de atrás de donde están las puertas para que cuando el usuario salga de Metrolínea ellos el conductor pueda ver esas personas porque es que está pasando que cuando las personas salen sobre todo los ancianos y los niños el bus en la puerta se cierra muy rápido entonces eso fue lo que pasó la mujer ya fue de alta pero permanece en delicado estado luego el percance sufrido bueno que terrible ¿no? por eso es que usted debe mejor comprar una moto en motos y motos para que no lo cojan Metrolínea porque cuando no pasa pan llenos usted compra una Uteco Otzer la que no le gusta la gasolina una moto que anda 300 kilómetros con un solo galón lo compra en principal Boulevard Santander carrera 20 esquina en motos y motos solamente allá donde debe comprarla en la carrera 27 con 52 en la libertad carrera 33 al más acá de la plaza satélite del sur también en Lebrija tiene nueva dirección calle 2765 en Pie de Cuesta en la carrera sexta 1291 también en nuevo punto de motos y motos en el barrio Caldas carrera 33 309 47 más allá dos cuadras más allá de la plaza satélite del sur motos y motos le invita a comprarla a Uteco Otzer la que no le gusta la gasolina seguimos en impacto ¿qué tal? en la calle 45 ustedes vieron que colocaron unos semáforos pues los semáforos se demoran ya no tiene cruces a la derecha ya no tiene cruces a la izquierda pero aquí no hay unidades de tránsito no hay agentes de tránsito no porque es que los agentes de tránsito los tengo es para que me sancionen a los conductores para que hagan retenes no para que hagan ayuden a la movilidad de la ciudad ni ayuden a dirigir el tránsito no, yo no lo tengo para eso porque es que eso no da plata da plata es joderse la gente a los conductores que están infrigiendo el pico y placa a los motociclistas joderlos porque es que es vaina pero hay que llenar la cuota diaria de 100 motos que le tengo a los agentes de tránsito 100 motos inmovilizadas en las grúas eso no es así de que deban estar los agentes de tránsito para regular esas son las estupideces que dice el director de tránsito mire lo que pide la comunidad y lo que pasa no hubo socialización del cambio de semáforo de la calle 45 de la capital santandereana eso ha provocado inconvenientes en el tránsito de vehículos en sentido occidente-oriente desde la calle de la carrera primera o desde la cancha hasta arriba la carrera novena con 45 necesitamos la ayuda de la dirección de tránsito que mande unas unidades mientras que se da servicio al puente para poder descongestionar Campohermoso dicen los afectados que tienen que esperar hasta 10 minutos para poder pasar por esa red semaforizada que sirve para controlar el tráfico para entrar al viaducto de la novena nueva tecnología se obedece a unos cambios técnicos y que se están haciendo los ajustes necesarios para que los tiempos que tengan estos semáforos sean acordes al movimiento vehicular se espera que a finales del mes de marzo entre en funcionamiento el viaducto de la carrera novena de la capital santandereana sé que ahí tiene unos cruces hacia el puente en este momento esos van a ser anulados hasta tanto no el el sistema el puente entra en funcionamiento bueno si ven ustedes ¿no? eso aquí no hay socialización aquí se colocaron los semáforos mejor dicho hicieron el río y después primero perdón digo primero hicieron el puente y después hicieron el río después ¿por qué? porque están haciendo el viaducto de la novena y no lo han terminado y el problema que hay con los semáforos hay nuevos que colocaron en la calle 45 con novena increíble ¿no? que improvisación pero para eso no tengo los agentes de tránsito los agentes de tránsito los tengo es para que jodan a la gente no para que regulen Dios mío que belleza director mire por favor a mi no me pregunten cuando es la manifestación cuando es la protesta de los motociclistas de los usuarios de metrolínea de los ciclistas porque están arrechos que no les construyeron ciclorrutas en las vías nuevas en el tercer carril de la autopista que estúpido ¿no? mientras todo el mundo en todas las ciudades del mundo se están construyendo ciclorrutas para incentivar el uso de la bicicleta y evitar el transporte público evitar los carros y las motos no aquí en esta ciudad tenemos unos alcaldes tan parroquianos que parece que vinieran con el perdón de los campesinos que son inteligentes pero parece esos montañeros por allá que nunca han visto nada ay Dios que terrible este calde es muy montañero lo tenemos a mi no me pregunten visite la página operación tránsito Bucaramanga hay un video hay que compartirlo si usted lo comparte es consciente de la situación que está viviendo Bucaramanga usted sale el próximo miércoles 11 de marzo pero a mi no me pregunten cuando va a ser solamente visite la página porque Marcos Andrés Fuente me pregunta eso saludos también para Angie Caro para José Julián Mantilla Forero San Fabián Ortega Neira Pedro Eduardo Navarro Estefany Mantilla Cadena que nos está sintonizando bueno todos muchos amigos que siempre están con nosotros seguimos mire usted en San Gil uno que fue por lana salió trasquilado que quiere decir eso sencillo un tipo de 19 años un nyerito tenía problemas con un muchacho de 25 el muchacho de 25 lo había evitado muchas veces pero este nyerito no que es que si tenemos a pelear porque no sé que el tipo nunca le quería salir porque es muchacho inteligente y vea el nyerito fue y lo buscó en la casa que se dieran puños si se estaban dando puños cuando el nyerito de 19 años sacó un cuchillo y le metió varias puñaladas en el hombro y en la cabeza al muchacho de 25 que con el mismo cuchillo le quitó le pegó unas puñaladas y lo mató el joven de 19 años de edad Dairo Durán Pavón oriundo de Bucaramanga sufrió una herida en su rostro y en el tórax y el de 25 años Jaime Andrés Rojas oriundo de San Gil presentó una lesión en su pómulo y hombro izquierdo Dairo Durán fue trasladado a la clínica Santa Cruz de la Loma y horas después por la gravedad de sus heridas fue remitido a la unidad de cuidados intensivos en el municipio del Socorro sobre las 11 de la mañana dos ciudadanos de 19 y 25 años respectivamente se trenzan en una riña posiblemente una situación de intolerancia y problemas personales el joven de 19 años murió este martes en el hospital del Socorro por la gravedad de la herida ahora el otro adolescente implicado en la riña tendrá que responder por el delito de homicidio nuevamente reiteramos el llamado a la comunidad para que procure solucionar sus diferencias en las instancias correspondientes vense en inspección de policía con las mismas patrullas de policía o ya de ser necesario en la fiscalía finalmente la hermana del joven de 25 años capturado por el delito de homicidio habló para este medio de comunicación señalando que su hermano y Dayro tenían problemas personales desde tiempo atrás empezó a buscarle problemas entonces le dijo que que pues pelearan sí entonces eso pasó él salió y comenzaron a pelear no a cuchillos estaban peleando golpes de un momento a otro el otro muchacho le sacó cuchillo y le cortó la cara cuando le cortó la cara pues claro mi hermano se puso las manos en la cara y luego aprovechó para pegarle una apuñalada en el hombro cuando le pegó la apuñalada en el hombro mi hermano se cayó al caer el piso le puso la otra en la rodilla no sé cómo mi hermano logró quitarle el cuchillo de las manos al muchacho y pues en modo de defensa porque si no hubiera sido así el que estaría en Bucaramanga no sería ese muchacho sino mi hermano los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blas como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blas Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blas Lance cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas distribuidores autorizados Equivision con Lance cámaras y alarmas le ayudará vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance cámaras y alarmas tercer piso centro comercial Bucacentro y en el centro comercial Gratamira local 211 seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero muchas personas que se están comunicando esta hora con nosotros y los queremos saludar queremos presentar nuestra voz más sentida voz de condolencia a nuestro gran amigo motero de el club del cual soy socio honorario según me han hecho socio honorario de motociclistas de Táchira a club legendarios a mi amigo Carlos Maldonado por el fallecimiento triste de su hermano Carlitos Dios le dé consuelo a usted y a su familia a sus hermanos a la esposa de su hermano a los hijos por el fallecimiento de esta gran persona y le tenga a su hermanito en la gloria eterna saludos para Magali Ramón en Saravena Arauca para Sergio Bravo el publicista de motos y motos que nos está sintonizando para Javier Ferrer el chiqui Ferrer y sus muchachos en Style 923 en la avenida La Rosita con carrera 25 saludo motero ahí donde le decora la moto no con cinticas ni con vainas de que cuando la lava usted la moto se le desprende no sino le hacen una impresión y se la colocan en toda la pasta la moto que verraquera así es que se debe trabajar porque queda bonito todo hay carros o hay motos que se rayan el tanque cualquier cosa entonces le forran todo el tanque para que no tenga que usted que invertir toda una cantidad en pintura y no se que más no sino ahora le pueden hacer así que queda más bonita que pintada felicitaciones y saludo motero saludo motero también para los presidentes de clubes de motos para Juan Andrés para el Luis Carlos Verano de OTV que bueno donde advierte muchas cosas sobre también sobre la página que hay que visitar para compartir el video el enlace si usted va a salir el 11 de marzo si a usted no le duele que le quiten la moto que no lo dejen trabajar en la moto que le obliguen a pagar metro línea que le obliguen a pagar taxi hombre grave entonces asista a la marcia comparte el video con muchos amigos saludo para Ramón Contreras en San Antonio del Táchira también saludo para el pastor Juan Carlos de Ciudad del Reino la calle 38 perdón donde tienen esa gran conferencia calle 38 32 67 yo dije calle 37 no disculpe pastor calle 38 32 67 el foro desafío del hombre postmoderno mañana viernes calle 38 32 67 pastor un placer también para quien más para John Eduard Fuentes que le duro que lo hace reír cuando rever al alcalde y cuando rever al tránsito claro es que como es que dice el alcalde Bucaramanga pensando en Bucaramanga pues vamos a hacer siete horas porque se me va a acabar el periodo y no tengo plata no tengo plata para pagarle a los concejales que están en el gobierno porque es que voy a modernizar la ciudad así como como dijo Quique Tórtolo las quiere modernizar con siete horas al tiempo porque no fue capaz de terminar una que no ha entregado que llama viaducto de la novena ahí tiene otra perlita para Diego domiciliario de mundo entrega domicilios 671 00 03 o 671 62 24 para que usted haga sus pedidos la pauta vale un millón doscientos mil pesos pero con usted podemos hablar y negociar mi amigo Diego domiciliario de mundo entrega domicilios que nos está sintonizando Adelina Sandoval también saludo motero saludo motero para quien más muchas personas mire el alcalde de Bucaramanga y la secretaria de Hacienda se están quejando ay pobrecitos que es que le va a entrar menos plata al municipio porque el gobierno bajó la gasolina a trescientos pesos entonces que trescientos pesos en no sé en doscientos cincuenta mil conductores de motos perdón trescientos veinticinco mil conductores de motos y doscientos cincuenta mil carros que hay en Bucaramanga que no que eso es mucha la pérdida que van a tener cuánta plata le han metido a las calles ah no que es que no se van a poder hacer nuevas obras ah como no o sea la plata con la que nosotros pagamos la que nosotros le entregamos a la alcaldía para que nos mantengan las vidas bonitas y para que nos mantengan hagan nuevas obras pero de movilidad no ahora para que el alcalde y en los que hacen los contratos se echen la platica al bolsillo no sino obras para el beneficio general obras con la plata de nosotros están tristes porque es que es un golpe muy duro para las finanzas del municipio el hecho de que nos hayan bajado trescientos pesos en el galón de gasolina que miserables este año no se estaría recaudando lo estipulado por el impuesto de la sobretasa a la gasolina en Bucaramanga porque los precios del combustible tienden a la baja esta situación es preocupante porque esta sobretasa está peignorada para la realización de obras en la ciudad se presenta una disminución en la sobretasa a la gasolina tocaría revisar cuántos galones sobre cuánto nos están pagando para determinar cuánto es la disminución de esta sobretasa la rebaja en trescientos pesos en el galón de los combustibles es un golpe a las finanzas de la alcaldía por eso se buscan alternativas de financiación porque este impuesto está peignorado hasta el 2022 con la banca nacional sigue bajando y se afecta y lo de la sobretasa a la gasolina se invierte en obras unos 20 mil millones de pesos por concepto de sobretasa a la gasolina se estarían dejando de recaudar por los precios bajos de los combustibles advirtieron funcionario de la alcaldía de Bucaramanga que tristeza un saludo motero pero ay le va a dar duro ay si le hacen hueco en el bolsillo terrible saludo motero para Zulma Sarmiento y su hijo Juan David Gutiérrez en Girón que nos están viendo en el barrio Rivera de Girón Jordi Stevenson bueno todos los amigos que que dice que necesita ayuda urgente un compañero de trabajo un alférez lo detuvo le pidió la licencia le dijo que estaba en SIDA que tenía que movilizar el vehículo el alférez le pidió plata para no inmovilizarse y el momento no tenía y para que no le inmovilizara el vehículo el alférez se quedó con la cédula de él y dijo que más tarde lo llamaba para que le diera la plata y entregarle la cédula cuando se la entregara ¿qué hacemos? denunció vagabundos ante el gaula eso va con el último sueldito se va con el último sueldo saludos para Jennifer Mendoza para Jules Gandul que encanta que les encanta el programa y están en sintonía en Pasiones Florideñas que hagan la publicidad dígale a su marido que no sea tacaño que no es de Zapatoca que es guicho que vean tenga visión de negocio que si anuncia aquí aquí le va muy bien Jules Gandul mi amigo y también para Graciela Mendoza la mamá de Jennifer Mendoza que nos está sintonizando en este momento también saludo motero para María Ríos y para quién más para mí la herangarita Enrique Prada García bueno y todos los que nos están viendo en este momento Giselle Galvis la hermosa nena en Bogotá con su mamita y su papi que nos están viendo también en este momento en el sur de Bolívar después del parto después de que tuvo un bebecito esta guerrillera que era la tercera al mando de una columna de la FARC que explotaba mejor dicho que extorsionaba que mataba que desplazaba campesinos era una rata miserable pero como buena mamá tuvo un hijito se vino a recuperar y cuando estaba recuperando se detenga le cayó el ejército y le está pidiendo a su marido un guerrillero de razo que también se desmovilice gracias a este video en que se observa María Mariela dando instrucción a otros guerrilleros que la policía y el ejército lograron la captura en esta vivienda de Santa Rosa sur de Bolívar de la jefe de finanzas del Frente 24 que es la tercera cabecilla del Frente 24 quien es la responsable de las finanzas y de igual manera de todas las actividades de narcotráfico y de extorsión que se desarrollan en el sur de Bolívar la mujer fue trasladada a Bucaramanga donde se adelantó la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos por los delitos de rebelión y terrorismo así misma ella fue una mujer de confianza de alias Alfredo que es el cabecilla del Frente 24 participó en la seguridad de alias Pastoral Ape en el año 2006 y igualmente se le responsabiliza de unas acciones terroristas contra integrantes de la fuerza pública tanto el ejército como la policía nacional en los años 2005 2009 y 2010 actualmente como lo dije se desempeñaba como cabecilla la tercera cabecilla del Frente 24 de las FARC y estaba dedicada a todas las actividades de finanzas relacionadas con narcotráfico y con extorsiones junto a alias Mariela fueron capturados otros dos integrantes del Frente 24 del grupo guerrillero una vez ubicada se desarrolla la operación de manera conjunta con el ejército nacional y la fuerza aérea logrando esa importante captura y la afectación a este frente que ya es en menos de un año se le han capturado tres cabecillas de esta organización como son alias Reyes y alias Ñoño todas las estructuras están siendo seguidas por la inteligencia militar por la inteligencia de la policía nacional y sencillamente el desarrollo de las operaciones continúa contra todas las estructuras tanto de finanzas como la red de apoyo de esas estructuras en el sur de Bolívar y en nordeste antioqueño y sur de Santander en la operación el ejército incautó una minibus y dos cámaras fotográficas tres celulares y dos agendas con información de inteligencia excelente trabajo bien por eso hay que felicitar saludos a Hernando Ordús que está cumpliendo años María Ríos y toda la familia están felices porque está de cumpleaños un profesor que fue compañero mío en el currinche que se llama Olga Alfredo Cruz un profesor de pie de cuesta que ganó un premio de compartir al maestro que es un duro en este tema de la enseñanza que innova que es muy creativo pues ahora se ingerió otra forma para motivar a los niños desde muy chiquiticos y a los muchachos para que se interesen por la lectura para que aprendan más para que no sean perezosos y no estén pegados ni a los whatsapp ni a los chat ni tampoco a la televisión ni al internet sino que aprendan mucho leyendo de esa manera el festival aulas abiertas para los sueños llegará a 20 colegios oficiales de Bucaramanga Florida Blanca Piedecuesta y Girón un proyecto de la Secretaría de Cultura Departamental y las Bibliotecas Públicas que busca incentivar la lectura sabemos que estamos articulados con las bibliotecas públicas pero sabemos que las bibliotecas a veces no tienen de pronto la manera de llegar lúdica y culturalmente a los jóvenes y a los niños para que se sientan motivados y quieran leer durante el lanzamiento participaron niños y niñas de Jardín y Transición de dos colegios de Girón que disfrutaron del arte circense mimos y zanqueros queremos es llevar un equipo de artistas y escritores para que nuestros estudiantes vean que ser escritor no es nada difícil y que ellos tienen también la posibilidad de a través de la lectura aprender a escribir bueno no queremos aquí que todos se conviertan en escritores reconocidos pero si que sean que reconozcan en la escritura una manera de comunicarse la idea la idea es que inicialmente se beneficien 4.000 estudiantes durante 3 meses y llegar a los 87 municipios aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos Pracho Autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto defensor de los motociclistas Alejandra López ¿qué pasa? que no responde el celular ni los mensajes que dice a una tía que le dice la popis que está saludada que está viendo el programa saludos motero saludos motero para todos bueno yo quiero ofrecer disculpas porque dije que Yules Gandul tenía la esposa yo sé que Yules tiene esposa pero yo no sé el nombre de ella es que yo vi una foto de Yules en el Facebook de una amiga que se llama Jennifer Mendoza y pensé que esa era la esposa de Yules quiero ofrecer disculpas a la esposa y a Yules porque Jennifer Mendoza no es la esposa de Yules ella es soltera es independiente tiene su novio tiene sus compromisos me disculpa así porque la iba amarrando un poquito saludos motero para Pedro Eduardo Navarro quien dice que le gustaría verme en la alcaldía de Bucaramanga que me lance para la alcaldía de Bucaramanga que de pronto pueda ganar porque en el consejo que no se ve la foto no se ve la foto ni el nombre solamente el partido y el número pero que en el tarjetón a la alcaldía si se verá la foto y el nombre mío que me lance y lo voy a pensar y le voy a hacer caso para que ustedes vayan tomando nota bueno seguimos en Betulia el alcalde está feliz porque el desarrollo turístico que le va a traer a su municipio y las vías y todo lo que el desarrollo que le va a traer a Betulia pues le va a dar oportunidad de trabajo a mucha gente de la región con lo de la represa de Hirosogamoso lo de la hidroeléctrica del Sogamoso según el burgo maestre Betulia en el miro Melo pese a que la localidad pierde una amplia porción de su territorio por la construcción del embalse ese sacrificio se verá recompensado con las inversiones proyectadas en la industria sin chimeneas están haciendo y se han contratado una empresa que se llama Humedales para poder conformar el plan de manejo turístico el plan de manejo llenado de la represa entonces estamos en esa inquietud esperando que ellos continúen con ese plan para poder mirar a ver como quedan los puertos como queda todo para poder ahí sí desarrollar el turismo pero lo que sí es decir es que la gente ya está preparándose para cuando sea ese momento poder ejercer ese turismo que tanto lo necesita o tanto lo está esperando el municipio de Betulia el impacto en la actividad agropecuaria y sobre todo en la pesca ha sido un golpe muy fuerte para las comunidades ribereñas que esperan mejorar su bienestar y calidad de vida con los trabajos y las oportunidades que genere el turismo en este momento están haciendo unas capacitaciones por medio del SENA para que estas comunidades se capaciten sobre el turismo sobre bueno hay varias capacitaciones de hoteleros de turismo de bueno en fin etcétera para poder estar como con ese desarrollo para cuando llegue este gran trabajo que es el turismo bueno no alcanzamos a meter los tigrillos de una vez meta los tigrillos de una vez que bueno estos tigrillos la última nota la 15 en donde que fueron recuperados le destruyeron el hábitat pero estos animalitos los cazan los meten en una jaula cuando son animalitos son gatos salvajes que paso con esos tigrillos los tigrillos perdón saludos antes de irnos para esa hermosa mujer ya le digo quien pero primero los tigrillos si métala por favor para que los niños y la gente se den cuenta de estos tiernos animalitos disculpen pero aquí va la nota ahora si un tigrillo hembra de aproximadamente 5 meses de edad fue recuperado por personal de la oficina de control y vigilancia de la CAS en el municipio del Carmen de Chucurí esta especie de tigrillo está sufriendo el efecto antrópico la expansión de la frontera agrícola el espacio para ellos se ha reducido mucho en la montaña y por ese efecto de la expansión de la frontera agrícola entonces la comida para ellos se reduce aparte de eso los colonos practican mucha cacería de roedores pequeños una vez estando en la casa el tigrillo fue valorado por veterinarios de la corporación siendo registrado para posteriormente llevarlo al centro de atención valoración y recuperación de fauna silvestre de la corporación ubicado en el municipio del Socorro en donde va a ser vermifugado vitaminizado reanimado y puesto en condiciones para el pronto regreso a su hábitat viene en unas condiciones aceptables fue registrado revisado inspeccionado por la parte médica veterinaria y fue trasladado ayer inmediatamente al hogar de paso donde va a seguir un control recordó el funcionario que esa es una especie de mamífero carnívoro considerado como el tercer felino más grande del país después del jaguar y el puma que se encuentran vía de extinción por causas de la casa indiscriminada su liberación será en pocos días se producirá en una zona boscosa alejada de viviendas para que el animal pueda desplazarse sin ningún problema de volver a ser capturado bueno seguimos en impacto o no se nos acabó impacto saludo motero dice galvis en la ciudad de bogotá dios me la bendiga y gracias por la sintonía a ustedes muy amables nos vemos mañana en punto de las nueve de nueve de la noche impacto el defensor de los motociclistas dios los bendiga saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira